Música Porque se sentía muy sola Y más no sabe lo que le espera Niña, debería troncarte para adentro del barco No, vieja, ya estoy capaz de estar adentro Tanta calor y todo eso lo que te hagan de fresco Tú lo que quieres es pesarte con el curso Música 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 Buenas noches Buenas noches, papá ¿Cómo has estado? Bien, mira, la mía sale dentro de la vestida para adentro Para donde quede, yo no quiero estar adentro Mira, pero bien desde la casa Tú puedes salir, pero solo a la orilla de la casa Porque no puedes andarte marchado afuera Porque tú sabes que lo tienes con la familia Y no sabes dónde está el sapo y los demás peones ¿Se fueron a tomar el barrio? No, yo voy a buscarlo porque tengo un asunto con ellos ¿Y la mercancía por qué no tiene el parque? No le dije yo que la metiera a la vida Es solo a mi solo a ¿tú? Pregúntale a los tres pactones por lo mismo Y si tú le pasas de la pregunta Pyrohuman Sierra Está bien pero no me salgas así Sí Son todo las mismas preguntas Esta bien, pero me salgas así Son todos las mismas preguntas no es suyo ¡Levantelo! ¡Levantelo! ¡Cállate! 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 ¡Venémoslo! ¡Ya lo quieres! ¡Ya lo quiero cargarlo! ¡Ya está enviando! ¡Vamos a cargarlo! ¡Vamos! 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 ¡No pesa! ¡Cuidado! ¡No me gusta! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Suélteme! ¡Agárrenla! 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 ¡Cállense! ¡No! ¡Mucha, chau! ¡Aら, llamo! ¡No! ¡Cótala! Esta noche dormiremos aquí. mañana ocuparemos de todo el cuerpo ¡Varma! ¡Encance! ¿Barbarita? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Barbarita? Pasan los meses. Bárbara pare a su hija, que es producto de su violación. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Me duele! ¡Un doctor! ¡No quiero a ningún maldito doctor! ¡Sáquenme esto! ¡Aquírenme! 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 ¡Se suelsea! ¡Puja! ¡ Es suelsea! ¡Es suelsea! ¡No quiero ganar! ¡Llévensela de aquí! Es una hermosa, ¿por qué? Mira, gracias, ¿sabes cuando vengo? Conflicto entre doña Bárbara y su hija, Maricela. ¿Tú qué haces aquí? ¿Ando buscando la quejita? No tienes nada que venir a buscar aquí. ¿Te me vas? Ando buscando a la viejita. No me trates así. ¿Te pregunté qué andabas haciendo buscando a la viejita? ¿Por qué me odias, vieja loca? ¿Qué? ¿Yo qué te he hecho? ¿De qué me odias? ¡Cállate! ¿Por qué me trates así? Soy tu hija. Mira, no me recuerdes lo que me desgració la vida, por favor. ¿Y yo qué culpa tengo que te haya desgraciado la vida, ah? ¿Yo qué culpa tengo? Soy tu hija. No me trates así. No me recuerdes de esa falla de la vida que sos mi hija. ¡Soy tu hija, vieja cruda! ¡Lárgame a ti! ¡Cállame! Y se encuentra uno de sus peores enemigos, a perros de agua. ¡Sí! La cadave este maldito no se me olvida. ¿Qué quieres, león, venga? Llega a patrón. Dele de comer y lo llevan al lago de las pirañas para matar. Se me olvida a patrón. ¿Qué puede de ahí? Sí. ¿Tiene comida, wey? ¿Quieren comida? ¿Quieren comida? ¿Quieren tragos? ¿Está llamando a una niña a tu muerte? Está bien, vamos ¿Qué le pasa? Yo voy a entrar a la niña ¿Dónde está la niña? Señora ¿Qué pasa? No te preocupes porque aquí llegó la mera niña ¿Quién eres tú? ¿Se te olvida quién soy yo? ¿Quién eres? No me digas ¿Quién soy? ¡Barbarita! Dejé de ser Barbarita hace mucho tiempo Ahora soy Doña Bárbara para aquí y para todos los demás Loca 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 será la última que verás desgraciado ¿Por qué me haces esto? ¿Qué querías que te hiciera? Acuérdate Se hice muy feliz ¡Feliz! 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 ¡Mirmeroble! ¡Buélrate siempre! Suéltame Suéltame ¿Go setting? ¡Qué rí removes! ¡Arepentir! ¡Arepentir! ¿Arepentir? ¡Es lo sé para mí esto, pero! ¡Te vas a repetir! Sí ¡Suéltame! ¡Ay! y ella le da una noticia a Leo que no es muy agradable hola mi amor ¿qué es tan importante conmigo? no me toques por favor ¿por qué? no me toques ¿por qué? no me toques me toques para la sala me voy a la cantina ¡sáltate! bueno, ya apostamos primero ahora, fíjate que me gustan tus sombreros les los costamos no creenme el problema si, 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 si no, no te pasan de tu casa, te han borrado la mano. No, lo sé. Te he puesto. Te he puesto. ¿Mi camino? ¿Aquí va a aportar todo? ¿Está bien, la polla? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, cuando no tienes suerte... ¿Y tu carro? ¿Está bien mi carro? ¿Me voy a ir a pie con mi casa? ¿No importa? Si ya te metiste en el que tienes un carácter. Eso sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya la última. ¿Ya no tienes nada más? ¿Está bien mi mujer? ¿Está bien mi mujer? ¡Anustasia! ¿Qué quieres? Ven para acá mujer. ¿Qué pasó? ¿Se va a hacer conmigo? Yo no me voy a ir contigo. ¡A la posteridad! ¡Suéltame! No, no. No hay algo que quiera con vos. Te vas a coger todo. Suéltame, no voy a irse a tu nadie. No tienes el control de tu mujer, si no, si no me das tu mujer, entonces yo no te voy ayudada. Pero no te vas a coger, tiene que pagarme después. Si no te vas a coger, tiene un prostíbulo. No te voy a iro a ti, sin un prostíbulo. Suéltame, suéltame. Lageonleón por lo que ha hecho con el envase. ¡Ahí está! ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estás? ¿Y hermanos que vas a hacer? Pues, algún perdi día le perdi una puesta. ¿Perdí qué? Perdí todo. Tengo la cocina para la comota. De casa a la carro, todo. Fichas estos cosas que están jugando. ¿Llegando allí? ¡No, no! ¡No, no! ¡Malditaron! Federica le reclama a su esposo porque no le dedica tiempo y no le da más. Mi amor, ¿dónde estabas? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Me tienes abandonada en la casa? ¿Solamente con tus amigos ya son borrachos? O sea, la verdad es que ya no tenemos intimidad, yo necesito un hijo. La verdad, ya no me interrachas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me cambiaste, estúpido? ¿Qué pasa hija? ¿Pasa que me cambiaste por otra estúpida y no me quiere dar un hijo? ¿Qué pasa aquí? ¡Hombre, hombre! Llega el nuevo dueño de la hacienda Alta María. ¿A mí? Mucho gusto, don Antonio. Mucho gusto. Nosotros vamos a hacer los nuevos peones. Espero que vayamos hablando de los precios, de cómo pagar, a qué hora. Sería bueno que fuéramos a la cantina. Sería bueno que fuéramos a la cantina ahorita. ¿Cómo te cuento, pues, lo viven? ¡Puedo! 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 Silvia y Lucrecia son las señoras más chafrosas del pueblo, el cual le cuentan a Santos sobre su primo. ¡Puedo! ¡Puedo! ¿Te viste ese nuevo dueño de la hacienda Alta María? ¡No! ¿Entonces lo viste tú? Acepto, acerco por lo vi quien entró, que estaba en la cocina. Y él entró y estaba platicando con los peones. ¿Y te gusta el patio vos? ¡Ah! 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 Pero mira, ay bien. Buenas señorita, ¿cómo está? Buenas. ¿Viene usted? Hola, ¿cómo está? ¡Hola! ¡Ahí, hija! ¡Puedo! ¡Puedo! Fíjense que su primo Lorenzo se la pasa de bar en bar día tras día, tomando. Solo molopasto. No hace nada en el trabajo. El molopasto no hace nada en el trabajo. El molopasto no hace nada en el trabajo. Gracias, pues. Usted es una gran señora que le comunican todo. ¡Gracias! ¡Gracias a usted! ¡Que le vaya bien! ¡Gracias! 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 Y a doña Bárbara. ¡Gracias! ¡Gracias! Lorenzo! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que estás por aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieren? Yo no tengo nada. ¿Cómo no tú? ¿Ustedes un cuerpo? Yo no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada que salgas de esto, Lorenzo. Vamos. 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 ¿Y tú me dicen quién eres? ¿Quién es usted? Yo estoy pensando en mi trato. No sé. Te ayudaré a empezar a hacer eso porque tú me necesitas muchas dudas. Y va desde el corredor de la casa, me cumple esa vieja. ¿Qué? 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Qué? Yo tenía un mecanismo. Yo tenía un mecanismo. Yo tenía un mecanismo. Vamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Yo no les doy la cosa! ¡Yo no les doy la cosa! ¡Yo no les doy la cosa! Vamos. Pero siempre, Lorenzo, Lorenzo, dando lástima, ¿por qué lo detenigendente? ¿Y tú quién eres? Yo soy Doña Bárbara, no me den miedo y soy la dueña de Altamira, ¿qué se lo puedo asegurar? Eso lo veremos porque yo soy San Juan Zar, el nuevo dueño de Altamira Pues mientras tanto no se cuide tanto Eso lo veremos ¡No! ¡Yo no me quiero ir a esa mierda! ¡No! ¡No me quiero ir a esa mierda! ¡No me quiero ir a esa mierda! ¡Ay, mi niña salvaje! ¡Cállate, mi abuja! ¡No, yo te tengo odio! Me voy, no tengo tiempo para decirlo ¡No! ¡Yo quiero ir a esa mierda! ¡No, yo te odio! Ya están hablando de la gente, ¿verdad? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que tú andas de león al destino de la santo que su prima no tomaba? ¿Y a ti te molesta que le cuente las cosas que pasan en Altamira? ¡Tú eres la prensa que tienes que andar buscando todo! ¡No, no estoy la prensa! Pero tampoco estoy amargada como tú ¡Ay, ¿qué te importa que soy amargada o que soy yo? ¡Entonces yo también soy yo! ¡Vente! ¡Te hagas lo que yo quieras! ¡No te metas en vida! ¡Te crees la dueña de la tienda! ¡Pues mira, mira! ¡Soy la dueña! ¡No soy la dueña! ¡El dueño es Tom Santos! ¡No segures nada que risa me da! ¡Ay! Si te doy risa, más risa me da tú y lástima a la vez, por favor! ¿Lástima por qué? ¿Por qué? Por amargada no tienes amigos, no tienes amor, ni por qué hija te quiere. Mira, yo no vivo ni de amor, ni de nada, con tal que tenga mi dinero y mande lo que mande. El dinero no es del amor ni felicidad, el dinero te acaba, ¿sabías? La felicidad no existe. Existe. Lo que pasa es que en tu vida no existe. No existe venganza. Y en tu vida solo existe venganza. Eres una escupida. ¡Ah! ¡Ah! Yo no te tengo miedo. ¡No pierdo nada! ¡Ah! ¡Riscura! ¡Ah! ¡Ahora, esa mujer puede ser la causa del sol y no alza! ¿Qué es la mujer puede poner diablos? Pero ni con la quiegua le va a quedar con la quiegua, todo le va a quitar. Así va con más impuesta en la historia, ¿verdad? Esa se muestra. Ya, muchachos. Ha matado a los tres maridos que ha tenido. ¿Tres maridos? ¿Tres maridos? Dicen que el río con agua limpia no crece. Ese no ha llegado así por así, a lo que viene. Ah, pues, ¿qué modo va a ser fácil? No le aconsejamos eso. No le aconsejamos eso. No le aconsejamos eso. Bueno, nosotros seguiremos. La bápara, qué gusto. ¿Me estoy faltando? ¿Qué me cuenta en la historia? Santos, Santos, pasan empezando mal. ¿Y eso? ¿Te digo mucho sufrimiento? Pues, mira, que sí. Te digo, no digo nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te corta el auto? Y le dijimos. ¿Qué tiene razón? Yo no hablo mentiras, a veces. ¿Qué trabajo que le dijeron? ¿Qué tiene razón? ¿Qué trabajo que le dijeron? 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 que andas de arrimada y de opresiva y todo el tanto tú lo que tienes es dolor que salta en mi salida dolor, mira dolor, ¿qué? no es porque salta en el que te quiere y a ti te quiere no confundas querer o lástima lo que te tiene es lástima porque no hace un emoción ¿qué te importa? ¿que no te pasa de insultarme? ¿cuándo vas a entender que soy la hija? ¿cuándo vas ocurriendo? no ridícula, no me trates así ¿y no te cansas? ¿acaso no te cansas? soy tu hija, entriéndelo no, no, me canso porque no voy corriendo soy tu hija vieja bruja no me entriéndelo soy tu hija, entriéndete guarda, guarda, guarda guarda, guarda, guarda 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 ¿qué te pasa? ¿comprimito? mande a mi doña ¿hacia dónde se irá? lo hago ¿por qué arriba abajo? no sé, a la manzana ¿por qué se va a ir de la hacienda? ¿dónde ha vivido por mucho tiempo? pues la verdad sí es donde he vivido por mucho tiempo pero también recuerda que hoy aquí la gente no me quiere está bien doña, ya regreso aquí está doña aquí está su equipo me voy, mira, no he visto a mi hija Maris no, no la he visto ¿quiere que la busque? bueno, está bien, quiero pedirme de ella está bien, ahorita aquí está Maris esa señora no sé, pero yo les dejo para comer ¿qué quieres? no vengo a molestarte tampoco vengo a soltarte tampoco vengo a decirte que me dejaste la vida tampoco te quiero decir que no viniste a nada al mundo pues mira vengo a pedirle ¿por qué te vas? ¿tú no ves que la gente no me quiere porque me vengué de todo lo que me hicieron? yo muy mala con ellos yo muy mala con todos pero es que así era feliz me sentía bien matando a las personas que me hicieron daño no sé ahora pienso y la verdad es que no sé que ganaba con matarlo solamente y mira te hija el dolor ¿qué es la que quedaba? arrepentida la verdad es que eres mi hija y quiero que que me perdones porque lo fui la gran cosa sé que no tuviste una madre cuando la gente es grande ¿me parece gusto? ¿me parece gusto? ¿me parece gusto? ¿a eso no? mira te quiero decir de esto ¿por qué te corrías frente de la casa? cada vez al ver tus ojos me dira lo que me doy me dolía tanto que no quería verte también recordaba ese día me dieron mucho hija mataron a mi padre pero no sabes qué es lo que yo te entiendo la vida tú no sabías el dolor que yo sentía cuando tú me correntes de la casa no me digas que yo no sé que es dolor porque la verdad es que el dolor me voy diciendo el dolor de mi corazón quiero darte algo que para mí es muy valioso desde pequeña me lo digo me voy y quiero que cada vez cada mañana el sol brillará y tú te darás cuenta que yo estoy bien que el dolor de sol a veces esté en un lado mi niña pero con el amor de tu corazón que hará este sol y él dará los rayos que el oso no da y si aquel está en un lado este siempre me dará mamá qué está pasando con mi madre qué pasa con mi madre no sé no sé no sé no sé no sé ¡Gracias!